Tú te crees que eres de oro, y eres pura fantasía Tú te crees que eres de oro, y eres pura fantasía Y cuando me aprendes barata, cuando me aprendes barata No consigue como jurador, cuando me aprendes barata Cuando me aprendes barata, cuando me aprendes barata No consigue como jurador, no me interesa tu amor Tampoco lo necesito, no me interesa tu amor Tampoco lo necesito, vivo en el mundo solito Vivo en el mundo solito, sin amar por ahí tu amor Vivo en el mundo solito, vivo en el mundo solito Sin amar por ahí tu amor Si supieran los secretos que tú llevas en el alma Para que te dé vergüenza, para que te dé vergüenza Y después te vas a adiós Para que te dé vergüenza, para que te dé vergüenza Y después te vas a adiós Conozco muy bien tu vida